¡Vale, cabrón! ¡Vale, cabrón! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mi país! ¡Próximo rock! ¡Mi país! ¡A todos los fachos brujíos! ¡Hay con su espera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mi país! Tras menos se explica ¡Siempre siga! ¡Siempre siga! ¡Comtivo mal! ¡Esto es la fungicida de la crema! ¡O Interpañe! Y separado por la clase social Y el camino suba al sistema Que le ha perdido lo verdadero Que lo puse por delante ¿Y dónde está la trastorera? ¿Y dónde está su realidad? Cerco de ella, a la segunda Para construir mi lenguaje ¡Silo, silo, 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 silo! ¡Silo, silo, 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 silo! ¡Silo, silo, 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 En el migrante llega a Chile, y por un puerto a trabajar, y por un sueldo en un ciudadano, y por un sueldo en un ciudadano, y por un sueldo en un ciudadano, y un país en el mar, y ese hombre tiene que dar, y la cultura que trabaja, y todo nos va a ayudar. ¡Suscríbete al canal! 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 Se viene Joder cabrón Vamos, vamos Zapatillas Zapatillas Vamos Choro Aguante la caro, el 25 Aguante la caro Vamos Choro Zapatillas Vamos Choro Zapatillas Vengo mis zapatillas rotas Pa' bailar Ta Paz Recibo Zapatillas No le voy a mostrar la mano. No le voy a mostrar la mano. ¡Sí! La piedra es perfecto. ¡Papita broda! ¡Papita broda! ¡La pierna! Para gozarlo, 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 esta fiesta ya terminó No quedan amigos, música y actos, las sabatillas que puedan ver a ver, pero que la tendré que bozarlo El tiempo, puede recortar, un tanto grande, para sentir más de la cantidad, a la ciudad, solo es tan fácil, siempre habrá solos, tienen que ver más ¡Suscríbete al canal! 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 Soy político de Amor, soy político de Amor, soy político de Amor, atento a la corrupción. Ahora, 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 véndelo. ¡Ven a hacer la mañana! ¡Con ganas de comer! ¡Ven a hacer el tel! ¡Ven a hacer el teléfono! ¡Ven a hacer el teléfono! ¡Ven a hacer el teléfono de ayudar! ¡Ven a hacer el teléfono de ellos! ¡Ven a hacer el teléfono de ayudar! ¡Con ganas de comer! ¡Vamos, Cholo! 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 Gracias por la invitación. Somos conspiración. ¡Muchas gracias!